a caso que abrir todo en el bóاز tanto numa k quedara dar inbia un ya resto graham hay que re-intentarlo TODO EL TIEMPO Terrible malo el robot, no tiene ninguna pizca de realismo, gracias Igual está buena la música del hi-fi Análisis profundo activado Nunca vi semejante actuación tan lamentable ¡Toma ya! Los ojos, es el mayor defecto, el hecho que está parpadeando ¿A parpadear? Bueno, sí, tal vez ¡Tienes razón! Sí, tenés que dejar de parpadear Pero yo no me refería a eso ¡Ya, está terrible bueno! No puedo dormir Ahí está bien ¡Ugh! ¿Cómo voy a dormir así? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada bueno! Oye Popi, ¿qué estás? No ¡Aaah! 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 ¡Hijo mío! Aquí llegó el padre con la leche No hay nada que temer Aquí llegué ¡Aaah! 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 Aquí lo que me ve Papilleo está aquí Tragué suavemente ¡Aaah! 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 ¡Roto! ¡Cabro chico, insolente! ¿Cómo te atreves? ¿Qué es que para esto te... ¡Crie! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Tremendo temazo! ¡Me hace pensar cuando trajo un bebé! Pues yo no recuerdo eso Ya me dio ganas de volver a darte leche ¡Aaah! ¡Cuántos recuerdos! ¡Toma! ¡Bah! ¡Furro asqueroso! ¡Bah! 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 gusta el cuore